Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, esa es la situación inaudita e injustificada que se está viviendo en Zaragoza a lo largo de los dos últimos fines de semana. El casco histórico ha permanecido acordonado y bajo control de un despliegue policial sin precedentes en nuestra ciudad. Y todo ello a raíz de una convocatoria de asociaciones de vecinos en solidaridad con el barrio burgalés de Gamonal el pasado 17 de enero y que tuvo continuidad en convocatorias en los días posteriores. Hemos asistido en Zaragoza ante esas sucesivas convocatorias de concentraciones y manifestaciones a una actuación de la delegación del Gobierno en Aragón absolutamente desproporcionada. En primer lugar, por la sobredimensionada presencia policial. En segundo lugar, por la petición de documentación indiscriminada a todos los asistentes a una concentración y a cuantos ciudadanos pasaran por esa zona con intención o no de manifestarse. Y amenazando, además, con sanciones administrativas desmesuradas. Y, en tercer lugar, la detención indiscriminada de personas ajenas a los incidentes, tal como atestiguaron testigos presenciales. Efectivamente, hubo incidentes. Se produjeron, al final de la jornada, incidentes por parte de una minoría ajena a la convocatoria que, en ningún caso, pueden servir de justificación a la desproporcionada actuación policial. Es más, la ocupación policial del casco histórico, previa a los hechos, más parece haber actuado como causa de los incidentes que como consecuencia de los mismos. Lamentablemente, llueve sobremojado en Zaragoza. Ya hemos tenido que denunciar en esta Cámara, a través de diversas iniciativas parlamentarias, la actuación de la delegación del Gobierno en Aragón, del delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde. Recordemos que ya ha sido condenado en dos ocasiones por vulnerar el derecho de manifestación al prohibir a priori convocatorias que, a posteriori, fueron reconocidas como legales por parte de los tribunales, incluida entre ellas la que condena a costas a la delegación del Gobierno en Aragón por haber actuado con mala fe y temeridad civil, resultando este un autojudicial que supone un auténtico rapa-polvo muy serio, muy sólido para la forma de actuar sistemáticamente de este alto representante del Gobierno del Partido Popular. Por todo ello, es imprescindible, a nuestro juicio, que se convoque de urgencia a la Comisión de Interior para que comparezca el ministro y para que dé explicaciones, si puede. ¿Sigue estrictamente el delegado del Gobierno en Aragón las instrucciones emanadas del Ministerio del Interior o se está extralimitando en sus funciones? Desde luego, somos conscientes de que el Partido Popular ha optado por criminalizar a la protesta social como complemento a su política de recortes de derechos sociales. Lleva dos años este Gobierno recortando no solo derechos sociales, también libertades y ahora se nos anuncia una ley de seguridad ciudadana y una reforma del Código Penal que quieren consagrar esas prácticas represivas. En nombre de la ciudadanía de Zaragoza, les pido que cese la represión, que cese la estrategia represiva indiscriminada que solo busca meter miedo a la ciudadanía, que cese la ocupación policial desproporcionada de nuestros barrios, que cese la identificación y la detención indiscriminada de los ciudadanos y ciudadanas, que cese la vulneración de las libertades públicas. Si pretenden que Zaragoza cada fin de semana se convierta en un nuevo gamonal, lo están haciendo muy bien. Lamentablemente lo están haciendo muy bien. Por eso, el ministro del Interior debería explicarse en el Parlamento cuanto antes, antes del próximo fin de semana. Muchas asociaciones han pedido la dimisión del delegado del Gobierno en Aragón y yo, en este momento, como diputado de Chunta Aragonesista y en nombre de la coalición de la izquierda de Aragón, también le pido que dimita o que sea cesado de forma inmediata. Aragón no merece un virrey tan poco respetuoso con los derechos y libertades ciudadanas. Y, personalmente, lo lamento, porque conozco a Gustavo Alcalde, he coincidido varias legislaturas con él en las Cortés de Aragón como diputados de oposición y nunca pensé que fuera capaz de actuar de esta manera con tal irresponsabilidad, haciendo méritos ante sus jefes de Madrid a costa de la paz social. Y eso, desde luego, es inaceptable. Muchas gracias. 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 Gracias.